Familia CDI La Morenita de Guadalupe, les habla William Fierro, apoyo psicosocial del equipo interdisciplinario y el tema para esta oportunidad es crianza en el hogar de manera intencionada, afectuosa y enriquecida. Inizamos diciendo, crianza intencionada exige tener claro qué se espera alcanzar con la formación que se está brindando a hijos e hijas. Con relación a la crianza afectuosa, es necesario entender qué es el afecto y cuáles los beneficios de brindar afecto a nuestros hijos e hijas. Y la crianza enriquecida nos invita a reevaluar nuestro estilo de crianza para realizar los ajustes pertinentes. La crianza intencionada No olvidemos que los adultos somos el modelo para los niños y las niñas. Si nuestro anhelo es formar los hijos honestos, en la crianza ellos deben identificar en padres y cuidadores por lo menos la honradez y la justicia. Si también anhelamos hijos respetuosos, en la crianza ellos deben identificar en padres y cuidadores capacidad de tolerancia, admiración, obediencia, cortesía, acatamiento de normas y autocontrol, entre otras. La crianza afectuosa A veces existe la creencia de que entregar afecto es hacer todo lo que los hijos quieren y darles todo lo que desean. Dar y brindar afecto consiste en estar pendiente de sus necesidades, dándoles mucho amor y protección, pero siempre estableciendo límites. Es importante mostrar afecto a niños y niñas por medio de abrazos, caricias y palabras respetuosas, mirándoles a los ojos, ubicándonos a su altura cuando les hablamos. El afecto también lo mostramos generando momentos de agrado y disfrute con ellos. Beneficios de ser afectuosos con nuestros hijos e hijas El afecto influye en el concepto que los niños y las niñas tienen de sí mismos y en la manera de adaptarse a la vida. Además, el afecto produce paz, seguridad, equilibrio, capacidad de integración, entusiasmo, favorece la amistad y beneficia el desarrollo de sentimientos. La crianza enriquecida El término enriquecido hace referencia de manera especial al alimento que tiene alguno de sus componentes en una proporción mayor de lo normal. De este modo, la crianza enriquecida se considera aquella en la que se va más allá de la aprendida y recibida por padres y cuidadores. La crianza enriquecida consiste en encontrar alternativas fuera de mis creencias y posturas rígidas, pero también fuera de mis creencias y posturas extremadamente permisivas. Establecer roles Reconocer las buenas acciones de los hijos Establecer límites Fortalecer principios espirituales Puede ser parte de una crianza enriquecida La crianza en el hogar de manera intencionada, afectuosa y enriquecida es una necesidad en cada núcleo familiar donde el afecto y la intencionalidad no deben faltar. No olvidemos que nuestros hijos son el reflejo de la educación y ejemplo que les brindamos día a día limitando la influencia externa. Les comparto un aporte bíblico de Proverbios 22.6 que dice Enseña al niño el camino en que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de ese camino. Muchas gracias. Dios me los bendiga.